¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es Lucas Ranchi y muy bienvenidos a Pokémon Earth Love Version. En el capítulo anterior le ganamos a Erika, que definitivamente no era una lesbiana. Es lo que nos quiero dejar en claro. Que le gustaba la compañía de las chicas y disfrutar más con las chicas, pero no era una lesbiana. A lo cual, estaba perfecto. Revolucionamos a Blaze. Kathy consiguió otro ítem. Chesterberry, puras vallas. Y ahora nos dirigiremos hacia Ciudad Fucsia. Como pueden saber, para llegar a Ciudad Fucsia hay dos caminos. Está desde esa ciudad o yendo desde Pueblo Lavanda. No me interesa capturar a Snorlax, aunque podría ser una buena adición al equipo. Aquí sé que hay un equipo a la Ruta 16. Puedo capturar algo. Espero que no sea un Spearow. Y que no solo hayan Spearows, porque eso me pondría triste. Hay dos duos que son parecidos a los Spearows. Pero bueno. Es como que con eso podemos hacer algo. Como sabemos, Poison Sting no va a ser... Puedo usar Glare para no envenenarlos. Puedo usar una Pokébola. Uno, dos, tres. Vamos a llamarle Duo. Do-Duo, de Duo. Sí, son dos. Duo, 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 dos. Y no creo que lo vaya a usar, a menos de que tenga que usarlo. Vamos a capturar, a usar Pokébolas. Comprarlas, porque definitivamente las vamos a necesitar. No, Super Pushion no, Grapeball. Bueno, a menos más. Con diez, creo que podemos... Con diez Super Bowls y con diez Pokéballs, supongo que podemos con Snorlax, ¿no? Snorlax es un Pokémon que aguanta, así que bueno. Ya veremos si no mató. Si no tengo otra oportunidad. Aquí realmente no importa la regla de Knothlock, es una aparición especial. Pokéflot. No tenemos... Al parecer no tenemos que ir a dar Splishko. Por el... Allá, a por la banda. Está super molesto conmigo. Está super molesto conmigo. Level 30. Snorlax es ronquido, ¿cierto? John. Oh my God. Y venía con esa barra. Con la Chester, a ver. Holy shit, man. Disgusting. Vamos a sacar esto. Vamos a hacer T-Wave. No es... No sé cuánto vaya a hacerle... Esto... Brick Break. Holy shit. ¿Cuál es el que tiene defensa alta? 43, 56, 55, 57. Tú ves el que más aguanta. Y le va a... Ahí está. Vamos a usarlo. Please, bro. Holy shit, man. Poison Sting. Ok. We are so fucked. Tengo miedo. Ok. Sigue dormido. Si no, lo podemos capturar. Las buenas. Vamos a tener que chingarnoslo. Pronto le quitará Brick Break. Lo vamos a saber. No creo que lo one-shoté. Ok. Se fue a dormir otra vez. Esperemos que duerma tres turnos. Es lo que necesitamos. Necesitamos que duerma este turno también. Ok. We got... Great Ball. Uno. Oh my God. Walked... Este paso se me van a acabar los putos Brick Break. Oh my fucking God. Está a uno de vida. Please. Estás a uno de vida, Snorlax. Puedes entrar. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Quedó a uno de vida con Brick Break a máximo daño. Y dormido. Si no, no lo capturamos. Puede que nos sirva. Pokémon con stats muy defensivos. Por eso debió aguantar el Brick Break. ¡Norlax! Vamos a llamarle dormilón. ¿Por qué no? Creo que soy malísimo para los motes. Ya lo he dicho. Así que... Les diría que los dejen. Pero realmente estoy grabando bastante de seguidos. ¿Por qué? Porque realmente necesito acabar esta serie y enfocarme en los videos extras de persona. Poco después de acabar los videos extras de persona, tengo que enfocarme en... En Pokémon Diamante. Pokémon Diamante. En Pokémon Perla. Que será lanzado cuando ustedes vean estos. Espero ya tener la gran mayoría de esto grabado. En 20 partes o quizás en menos. El de Let's Play de Putters lo hizo en 21. Y el de Let's Play de Hitmo está hecho en 28. El de Hydon también está hecho en 21. Pero... Yo ya hice la parte. Ellos dedicaron un capítulo a Erika y a otro a Giovanni. Y yo pude con Giovanni y con Erika. Fuck. Please? ¡Oh! ¡Soy Dios! Ok. Pokémones, 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 pokémones. Fuck you, bro. Ahí está. Dodo, duodo. Dos cachos. No hay muchos encounters que valen la pena en esta ruta. Ah, Raticate. Esperemos que sobreviva. Hyper Fang. Scary Face. Vamos a saber es como tener un Rattata. Es igual, pero mayor. Una cagada mayor. Que tiene... ¿Cuánto cacho? Y tiene cacho de ratio bajo para el karma. Lo capturo por si lo necesito. No, no porque realmente lo quiera. Hyper Fang. Glare. Great Gold, please. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Vamos a llamarle... Tits. No tits de tecla, sino tits. Tits de dientes. Sí, es un ratón. Tits. Tits. Dientes. Ok. Tits de placer. So nos vamos por aquí. Ahí está. It's an artis! Watch out these discarded teams! A ver... trainer tips! Call the policy if you see any crime. This is a high cream area. Stewart fácil. Come with good pokemon. ok trainer tips and see it's magic oh no lo sabia si le doy la ve pum pum se queda quieto ciudad fucsia oh 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 a ver mas it's an artist don't throw the game throw pokeballs instead ok ahi estamos i guess cycling row slopes in here ok aqui yo se que existe aqui tenemos que ir a salvar a nuestra novia a leaf si sabia que existia esto en este capitulo no creo que alcancemos a ir por koga tambien pero en este capitulo vamos a dedicarnos a ir a por leaf que esta atrapada aqui por no creo bien pokemon oslo me llamo la atencion y vei algun capitulo por ahi suelto pero bueno por aqui la encontramos por aqui va a estar ahi esta y esta aderon notiza ahi esta aderon lady you are under arrest the four left they come come with us hey aderon hey did you see that that was your girlfriend you have to do something en serio bruh no me vas a whats up bro check it out what's happening up there no me vas a dejar mover si todo police hq justice for a cant no se que significa hq high quality se que significa pero no me vas a decir que puede caer no necesitamos ir al centro pokemon tampoco estamos bastante bien hey no civilians leave now no puedo deron deron no me va a dejar pasar lo unico que tengo puedo hacer es pelear y sacar a mi novia de aqui growlit bueno lo vamos a subir a nivel 34 ok please queda con una vida no sand attack oh my god lear que ataque ahi esta nivel 34 feather dance esto no se si baja mucho el ataque del oponente y sand attack bueno pues yo se la acarici pero es mejor feather dance growlit no se sigo diciendo que shinsu es muy mal pokemon tal vez tenga estadisticas para aguantar un poco pero la vida es malisima la vida es malisima justo a otros otros stacks por lo menos este tiene stats de one shot pero no tanto como los otros son no esto es algo bien del creador le dio un toque diferente de oye si es esto es oh my fucking de si es un toque distinto algo mas cool algo algo pues que no no se ve normalmente por eso le da un toque distinto y le da un toque me gusta asi que tengas que venir a salvar a tu novia que no sabes que era tu novia esta bien pues este juego es nivel 31 asi que pues facil facil no es que lo tenga están ya fuertes esto no lo puedo mover asi que tengo que ir por otro lado y antes de eso vamos a curarnos todos tenemos super potions vamos a curarnos todos es a nivel 36 que audiciona en pitjet creo que no me va a tardar tanto tiempo en en acabar con con esto según veo esta siendo relativamente fácil creo que me va a suicidar es perder a shinsu no es que me interese mucho future sick doble future sick no aplica y growlid blaze ok lo unico que podemos hacer es pek porque tiene puede que tenga absorcion de fuego entonces seria inutile no se que va a sacar pero creo que shinsu puede estar bien contra eso otro growlid aqui lo unico es usar screech y usar bike ahi esta nivel 33 you in some serious trouble buddy you're officially criminal you will end up in prison no va a escapar lo vas a ver que en item rare candy ya tenemos como 6 ya menos te vamos a darle un double check 6 lo sigo guardando para el final i'm on the the finest officer i used to be a siphon soul police chief i'm really tough tough nivel 33 holy shit eso si puede ser un problema si tiene bite pero no no es que me asuste ya es nivel 33 esto es un poco arcanine oh shit esto si que es un poco difícil arcanine nivel 33 oh my god ah bueno yo no te queria matar antes de tiempo pero bueno vamos a usar bite solo te usaba para el corte cat y si que no me interesa thunderbolt ah una de vida sandlash no tengo nada contra sandlash vamos a dar a shinsu espero que no tenga un ataque tipo tierra todavía ok ok tiene slash 2 flinch 3 flinch ok i'm god i'm a fucking haxcast soy un fantasma que tiene mucha suerte por aquí debe estar cerca la otra pendeja creería yo y no quiero no quiero entrar con los pokémones débiles vamos a usar nuestras super pociones solo esta katy que katy ni la usabamos vamos por aca ok otro policia you're making a major mistake you're throwing away your young life so dumb mmm pero si soy capaz de ganarte vamos a hacer feather dance por si trata de usar algo distinto que puede ser un sting no, no lo va a usar no, no conoce cuchillada swift me hizo miedo con un swift me hizo miedo como fallo un screech en serio me hizo miedo como fallo un screech me hizo miedo me hizo miedo con un swift macho oh my god bueno tenemos a future también es bueno contra la lucha es nivel 30 y revenge holy shit esto esta interesante interesante esta fuerte niveles 34 35 eh me equivoque future ahi esta holy shit esto esta muy fuerte max revive otro para vender no nos sirve para absolutamente nada hq transpolize officers from all the other department across kanto si me doy cuenta estan increiblemente fuertes son pokemones fuertisimos son pokemones bastante fuertes hypno hypno blaze ok es lucha eso no toma las mejores desistir oh meditate ok upburn nice peck fuck you nivel 37 ok ahi se ve que es el final vamos a usar nuestra última super potion aqui vamos a colocar a blaze adelante ahora how about you jim enough my partner will end up end this and have a macho key arcanine holy shit vamos a acabar primero con arcanine ok jakey vamos a acabar primero con el otro aqui usamos volcar oh crit nice blaze kick oh no tenemos peck oh no tenemos peck y break break ahi esta nice bro vamos a seguir en el hq this has gone too far i'm going to kill this has gone too far es bastante largo llevamos for sure aqui llevamos bastante tiempo crit lo mate macho 6 mctaws ah foresight en serio no lo va a fallar ahora revenge vital throw please no me mates thank you ahi esta nivel 35 please evoluciona ya necesitamos damos mas vida necesitamos mas stats si no lo vamos a tener mas dificil por aqui voy a estar leaf estamos cerca de leaf lo siento canto national police chief doesn't have time to waste with some can i'll do this eso me han dicho todos tus compañeros fuck eso si no splash headbutt fuck you ahi esta macho que le hago mas daño con un wing attack que con mi fly no lo puedo creer arcanine a lot of future no ha salido en algo de tiempo vamos a hacer meditate otro meditate otro meditate ah fuck boy tea wave mmm shit canto a thunderbolt lo suficiente lo que hay con thunderbolt no tiene buena resistencia especial arcanine esta leaf i am the polish chief your friend here is getting booked and will be sent to prison soon o ok a polish chief cable would like to battle meditate blaze can one shot them no estoy seguro que esta brilla mas blaze y ken la del ataque aunque el ataque especial no es que quede muy atrás digamos pero es psíquico mediter asi que vamos a usar peck casi lo one shot tail con un ataque tan débil como oh calmaen special attack rose special defense rose special attack rose si nos da nos va a hacer mierda asi con un calmaen ahi esta meditate out for sure knocktowl splash you no creo que pueda one shotar el knocktowl uff nivel 35 voy a tener que usar dos thunderbolt no creo que pueda con el knocktowl si takedown me va a hacer bastante daño pero en 30 thunderbolt y eso debería ser suficiente ahi esta que pokemon seguirá garados ok esto tambien por acabar a garados tiene pokemones fuertes y tiene otro unicorn intimidate nivel 36 holy shit solo me quedan 4 esto tambien necesito gastarle 2 pero tengo ethers ok no esto solo necesito gastarle ah no es que es daño por 4 claro cuando es efectivo hace daño por 2 si eso es daño por 4 osea que es agua voladora osea que es agua voladora osea mi error era auxilio o one shotar de un solo trueno macham nix creo que se podría si uso feather dance antes de ya sabemos que macham es un atacante físico no debería tener problemas en aguantarle algún ataque a macham no debería hacerme mucho daño eso que me hace daño por 2 porque soy tipo normal y volador asi que pues vital throw eso debería dejarme vivir vamos a hacer el otro feather dance con eso si no me mata a menos de que salga crit me sentiría muy mad si quieres hacer crit revenge holy shit please ahi esta usar una limonada ya tiene el ataque muy débil eso es lo bueno de fair dance usa foresight no nos va hacer nada no nos va a hacer nada buen ataque for sure no le hacemos mucho daño Revenge hmmmm bueno algo que podamos aguantar y el no creo que pueda aguantar mucho seismic toss Inclusive habré usado Fair Dance Y me sigue haciendo bastante daño Son solo dos niveles lo que me saca Arcanine Blaze, creo que puedo poner el Arcanine No debería tener mucho problema Un par de bulk ups Este es un Arcanine No va a tener mucho problema Other Sleeve Identificed Blaze Attacked Rose Defense Rose Si me hace algún ataque físico lo vamos a aguantar bien Y ya con bulk up Blaze Kick tiene mucho más daño base que Peck Pero vamos a ver que podemos hacer Espero que no me haya flinch Ahí está Peck No le hago mucho Blaze Kick es la mejor opción Espero que no tenga la absorción de fuego Si no estoy uso Fock No, no lo tiene Es una deshabilidad Tomamos otro bulk up Crickle Head No es efectivo Flinch Roar Ok We are so fucked Si porque va a estar usando Roar todo el tiempo No lo vamos a matar Ah, pero tiene Bite Ok, preso Roar Este si me da miedo Si está Shinzo Te lo aguantas Fock Alguien más que quieras traer? Little, little bitch Ok, no me mates Please Uh, no flinch No flinch No flinch We went Nos saca 5 niveles en esto Esto si me ha parecido complicado Nuestros Pokémon más fuertes Están al mismo del HQ Esto Esto es complicado Es asquerosamente complicado Es asquerosamente complicado 500 ¿Veis nivel 38? Tengo que entrenar algo Si no, si así está Koga me va a hacer miedo Unbelivable Si, tienes Pokémon muy fuertes I lost Damn, damn, damn Thank you That was so romantic Share a kid Oh, nos dimos un beso Nice See you later, baby Te salve el culo Me da solo un beso Surf Ok, aquí nos dimos surf You're a monster You're an outlaw A truly horrendous criminal You'll pay for your crime We'll let your gear go Kid, get the hell out of here And never return Pero ya habiendo les ganada a todos estos plebs Que es suficiente por ahí Vámonos Vámonos a casa Ya, ya le dan un beso Estos Pokémon son difíciles Se ha ganado murado en muchos problemas Ok, vamos a ver Do the thing that's crime battle map doesn't work inside of the police HQ Sorry Alright And muchos policiers There's no such thing as excessive for whatever it gets to kill thugs If you don't comply, you are a thug Pero no me pueden matar And a person who looks like a thug I have to write Kill them for justice Ok, no me importa Definitivamente usar cortes Algo que necesitamos llevar siempre No, no, quería ver Eso es lo de las zonas A good police loving city No le veo No veo como la zona safari o algo por el estilo aquí Vamos a investigar un poco por acá Solo hay esto, el HQ, ¿no? Si no hay zona safari Bueno, algo distinto No hay zona safari Y no dieron surf Que es lo que realmente importaba de la zona safari El resto no nos interesa nada más Y ahí están los slums Como para no dejar el video como tan vacío Porque no sé realmente cuánto tiempo llevemos Vamos a hacer los dos slums No me voy a hacer el gimnasio ¿Estas son las safari? Adults en termos es sexy Ok, me prefiero sugar slums ¡Felicidades! You are too young! To legally get a dance or drink But feel free to look around This girl can really shake it She's got quiet off behind it If you ask me What's the money? Yeah this is easy money Keep throwing all the cash at me Dancing is always all of my job Rrrgh Yeah this is easy money Keep throwing bla 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 Pues otra vez No aquí estoy distinta Wow this girl is so hot She's got quiet body And can really move it So awesome Hey, could you not tell the other police officers that I am here, there's just so many thugs and such crum, the job is damn so stressful, I need to relax and win, so shut up or I'll kill you, no crummelats. I hear security guards love tea, I'll give it for free, woo. Ok, con eso podemos darle Tactic Ecstasy, I'm the Baron, sorry keyboard for alcohol, the bipedal only ladies get, but naked and stuff gets white, you can't handle it, who becomes, well, not you. Ok, so at the top of that door, I shouldn't have programmed anything, ok, but now let's go to the slums. Let's see what we find here, what? My leaf was an invention, won't delay from drugs, I'm buying more from that, dealer it power for very cheap, illegal drugs are all I have to life at my age, drugs, ok, out of my way, he has crack, 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 the police is a part of my drugs provides, exacarici, ok, to stay, shh, what the fuck, shit, playa, blaze, ok, pek, vemos, ok, you saw something like that, let's have a frame-throw, oh god, magma is so strong, that me quitó, holy shit, ok, catty, let me, let me get them, cherry berry, let's go up a little bit more, Con esos ya suben nivel 36 Cure Suspecies Oh my god Nos estamos quedando Atrás Ok Paralyze Thunderbolt Vemos que tiene mala defensa especial El Arcanine 3 Thunderbolt Nivel 36 por fin Vas a evolucionar What Nyx Evol Necesito entrenar Un poco más nivel 40 Un poco más Porque si no me van a meter doblada Podemos ver que el nivel es 38 Y Erika no me supuso ningún problema Pero es que si Todos los de Blaine deben ser casi al 50 Deben ser casi al 50 Hay una placa Pero por eso no se puede llegar a ella I gotta work these kids They ain't got anything else I probably get them a marshmallow Ok Top of the marshmallow It's a hard work but I really need food My whole body is hurting So I used to have dreams but they're dead Grows up are so mean They make me work too hard Lo siento Pad Pero eso no me interesa Otro Red Candy Ok Y otro motociclista Que no nos sirve Ok vamos a ver los stats de Pidgeot Hay mucha diferencia Definitivamente se nota mucho la diferencia Bueno puede que no sirva por el momento Así que lo vamos a tener Y creo que es todo por las slums Y todo por este capítulo Tengo que ir a entrenar For sure Y no conseguí todavía una caña de pescar A estas alturas del juego Pero bueno No importa Y bueno vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy En el siguiente capítulo iríamos a Porcoga En Alopor seguro Muchas gracias por verme Nos veremos en el siguiente capítulo Paz Ni animal